Hola, muy buenas tardes, noches. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de un tema de debate social sobre la mesa. Las modas y los modos. En algún momento pusimos la moda y los modos. Usted tómelo como sea. Lo importante es que se incorpore al análisis que pondremos hoy sobre la mesa porque vamos a hablar en qué medida la moda condiciona los modos de comportamiento social y en qué medida también los modos pueden condicionar el modo, valga la redundancia, en que las personas portan la moda. Les voy a presentar enseguida a nuestros panelistas invitados. Son especialistas todas y todos en materia de diseño, en materia de moda y en materia de modos también. ¿Por qué no? Usted puede sumarse. Recuerde que el 831-2484 ya está listo para escuchar sus llamadas y también vamos a estar en la calle con nuestra cámara recogiendo opiniones. Acompáñenos a poner el tema sobre la mesa. Modas y modos. Modas y modos. Modas y modos. Y ya les presento a nuestros invitados de hoy. Están con nosotros la periodista, perdón, la máster en ciencias Carmen Gómez. Es subdirectora de la Oficina Nacional de Diseño Industrial, más conocida por la ONDI. Gracias por venir, Carmen. También tenemos a Gladys Hewes, Premio Nacional de Periodismo por la Obra de la Vida, especialista del Editorial de la Mujer y sin discusión. La mujer que durante más años en la prensa cubana ha estado dando pelea por el mejor uso de la moda cubana en Cuba. Y nos acompaña además de manera especial el arquitecto Jesús Frías Baez. Es diseñador y es vicepresidente de la sección de textiles de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas. Gracias también por acompañarnos. Hoy, a diferencia de otras veces que comenzamos con el debate, yo les propongo que nos vayamos a la calle. Que sean nuestros televidentes los que inicien este tema. Vamos a hablar de modas y modos, vamos a ponerlo sobre la mesa y nos vamos para la calle con Oscar Figueredo. Hoy en día nosotros, los cubanos, nos vestimos de una manera, vamos a decirle, muy peculiar. Porque es la forma en la que se ha aprendido la moda, no la cubana, sino la moda internacional. Yo pienso que hay que vestirse correctamente, ¿no? Porque últimamente la gente no está tomando la vestimenta. La moda es, como se dice por ahí, no, la primera presencia es la que uno va con la vestimenta y eso. Para el cubano, por supuesto también por la situación económica es un poco complicado, ¿no? Poderse vestir con lo que realmente le gustaría. Si uno pudiera elegir el estilo con el que se quisiera vestir, por supuesto que sería lo ideal. Pero también el calor, la ropa que se importa, porque nosotros compramos la ropa que, o sea, está en el mercado, lo que la gente vende. Y no siempre se adecua a tu estilo. Y por mucho que tú quieras, no sé, vestir de una manera en particular, a veces la ropa que está buscando no aparece. Pero yo creo que el cubano, por lo general, tiene buen gusto al vestir. Ves en un hospital una persona con un short corto, con un tope, o un hombre en short y en camiseta en un hospital. Y así también lo ves en un restaurante, no van de la mejor manera vestidos. Que eso se ha perdido mucho. Yo no me voy a poner una licra con este cuerpo tan esguerto que yo tengo. A caminar por la calle con una licra, así como se ven a a veces las personas. Que parece que no tienen espejo en su casa, porque la moda tiene que ver mucho con la edad. A eso de que todo te queda bien, eso a veces no viene. En chancletas a otros lugares no. Cuando se va a entrar a un lugar decentemente, se debe entrar correctamente. Depende del lugar donde vaya. Para ir a la escuela, hay personas que van en short, en puluelo, incluso en camiseta y hasta en chancleta. En ocasiones no existe una correspondencia entre la forma de vestir y los lugares a donde la gente acude. Te pongo el ejemplo mismo de la universidad. Es decir, nosotros en la universidad formamos profesionales y se supone que tengan en cuenta, no solamente para ir al aula, sino también para participar en determinados eventos, el modo en que deben ir vestidos. Y en ocasiones eso se pierde. Nuestro país es un país caluroso y todo el tiempo no se puede andar en pantalones. Que hay lugares que no están permitidos entrar en el short, pero bueno. Deberían de permitir, no los chores muy cortos, pero los chores más largos sí deberían de permitirlo. Porque muchas veces uno anda con pantalonetas, que son más largas que los chores, y no nos dejan entrar a esos lugares. Que son parecidos a los chores, pero no son chores, son pantalonetas. El cubano se está viviendo bien dentro de sus posibilidades, porque tú sabes que la ropa está un poco cara. Y no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a la ropa que se están vendiendo ahora. Los frikis se visten según la música que escuchan, el pantalón ripiado, el short court de las muchachitas, pero aquí la moda está un poco difícil porque donde quiera estamos así. Y creo que la calle puso buena a la mesa antes de empezar. Voy a poner la pregunta que trato de poner siempre para empezar el diálogo, y después si quieren me ignoran y hablan entre ustedes. Exagero o al plantearnos este tema de la moda y los modos, tiene que ver la moda o la falta de orientación en relación con la moda, con fenómenos y comportamientos que han sido justamente criticados, que están expresando un deterioro de la imagen en el ciudadano cubano. Voy a empezar con la especialista principal aquí, que es Carmen Gómez, y después nuestros colegas terminan de hacer el análisis. A ver, exactamente las personas no siempre tienen en cuenta que la vestimenta o la imagen que proyectan es justamente un complemento no verbal de esa expresión verbal. En lo que comunican cuando hablan, el complemento lo lleva la ropa, lo lleva todo lo que los atuendos que el... Lo que llamamos mala palabra, por ejemplo, puede estarse diciendo desde una ropa, ¿no? Exacto, es decir, el complemento, el que haya combinación y una cosa respalde la otra es muy importante. Y es muy importante también que cada persona sepa desde que se levanta, reflexionar a dónde voy, a quién me voy a dirigir, en qué torno voy a actuar, qué quiero comunicar. Y ahí va, en el caso de los profesionales, la credibilidad. Lo que quieren transmitir de su conocimiento, de su imagen, de un médico, de un profesor, se hablaba de la universidad, es decir, el contexto de qué voy a formar y cómo debo proyectar mi imagen delante de los profesionales que estoy formando. Por supuesto que tiene que haber una combinación. También el tema económico está claro que complementa, pero la orientación puede, en buena medida, contribuir a que, con lo poco que tengamos, las personas puedan seleccionar y tomar los caminos más adecuados. Pero ustedes que han formado parte, en el caso de Jesús, estuvo mucho tiempo al frente del taller de orientación de la moda, ¿no? Aquí en la rampa, que ya no existe, por cierto, ya está cerrado, ¿no? Cuando menos. ¿No es falta de orientación, sobre todo, lo que hay? Sí, yo pienso que sí hay falta de orientación. Inclusive, la poca orientación que se ha ofertado en algunos medios, no siempre lleva a un resultado positivo. Entonces, a veces no se sabe si es más malo no tener orientación, o la que se da realmente, no se corresponda con los intereses y las expectativas de la sociedad. Yo pienso que sí. Nosotros tenemos, digamos, los patrones que hoy asimila la juventud, básicamente, que es la vanguardia de la sociedad, está más permeado. Debe lo que pueda haber en un videoclip, en una película, en una revista, y esas cosas realmente, más allá de lo que pudieran aportar, son vestuarios artísticos. Es decir, que no necesariamente tienen que tener una correspondencia a lo que uno considera como vestuario social para interactuar en la sociedad. Es decir, es un vestuario netamente artístico. Estoy preocupada porque Gladys está muy callada. Mira, sí, tú sabes que yo soy muy conversadora. El problema es que estamos en el siglo XXI, en el año 2013. Hay problemas que tienen que ver en el mundo con toda la orientación. Estamos muy mediáticos. Esto es una etapa absolutamente mediática. Más bien audiovisual, podríamos decir. Es decir, que los muchachos se alimentan más a través del videoclip. Del videoclip, de las películas, de los referentes de las novelas, etc. Y hay cosas muy buenas y cosas además que no son porque hay una confusión, como bien explicado Jesús, entre el vestuario de actuación y el vestuario cotidiano. Sí me gustaría dejar sentado bien sobre la mesa, que pienso que toda persona tiene belleza. Blanca, negra, verde o rosada. Joven o vieja. Gruesa o delgada. Niña, adolescente. Toda persona tiene encanto. Puede tener las facciones más regulares o menos regulares, pero siempre, con toda la envoltura, porque como bien tú dijiste, modernidad no es sinónimo de chabacanería. Cuando se entiende que la imagen personal está condicionada por todos esos asuntos que parten, por supuesto, de la educación, de la formación, de las costumbres, entonces también va a haber el vestuario, sus complementos, la gestualidad, el tono de la voz, y por supuesto la educación. En este campo, que es el campo, que me gusta a mí decir mucho más cultura del vestir, que hablar de moda, porque la moda realmente es una industria, una industria muy poderosa. Estamos viendo imágenes que después yo quiero que tú comentes, Gladys. Ah, sí. Estas son modelos de ustedes, de la editorial de la mujer. Estas son muchachas cubanas, maniquíes, y una ropa de la industria ligera. ¿Y dónde se puede conseguir esa ropa? Que ha tenido la gentileza de preparar para nosotros un folleto que estuvimos, que se presentó este año en la Feria del Libro. Ropa muy sencilla, mucha de orientación, para que las personas las confeccionen en su casa. La editorial de la mujer, donde se editan las revistas mujeres y muchachas, ha tenido siempre, ha gozado con la posibilidad de contar con el apoyo de casi todas las y los diseñadores de nuestro país, porque realmente hay un artesan... Mira, tenemos una gloria de la cultura cubana, una de las actrices más emblemáticas de nuestro país, que ha tenido la gentileza... Es Mirtha Ibarra. Mirtha Ibarra ha tenido la gentileza de presentarse para nosotros, sin lugar a dudas. Eso es algo muy positivo para la editorial de la mujer y, por supuesto, también la ardua, la extensa correspondencia que nosotros recibimos a todo lo largo y ancho del país. Pero este tipo es una cosa importantísima. Hoy, mientras nos preparábamos para el programa, yo quiero decir, nos tenemos a Adán sentado a nuestra mesa, nuestro caricaturista habitual, por un fallo de coordinación de nuestra mesa, responsabilidad que asumimos, y esperamos tenerlo en la próxima. Es una lástima que no tengamos esa cooperación. Y estamos utilizando también el espacio para dar promoción a esta orientación que hace la editorial de la mujer. Pero decía hoy, mientras hablábamos de este programa, decíamos algo que a veces tiende a confusión. Mucha gente dice, pero lo que se ve en pasarela, yo no me lo puedo poner. Y si hablaban ustedes, no es lo mismo la ropa de espectáculo o la ropa... Es decir, que usan los propios cantantes de rap o cualquier cosa que después el joven la asimila acríticamente, ¿no? La pasarela es un fenómeno cultural. Un fenómeno... Un espectáculo. Es decir, de alguna manera, lo que transmite son intenciones, tendencias, pero en ningún lugar eso va directo. Y pura creatividad. Exacto. Ni siquiera a las actrices. Yo creo que las actrices adaptan a su estilo. No, no, es que a partir de ahí la ropa industrial retoma un grupo de códigos y los reinterpreta para el uso cotidiano. Incluso para poderlo industrializar y hacer las grandes producciones. Y la pasarela tiene un nivel de experimentación, incluso como espectáculo, siempre sobredimensiona, escala, elementos, que después en el uso cotidiano tiene otro nivel de interpretación. ¿Y dónde están nuestras pasarelas? ¿También cerraron como la...? Realmente en el país quedan muy pocos eventos de manera oficial que pudieran mostrar algo de qué hacer que hacen los creadores, que en este caso sería prácticamente fiar o arte en la rampa, en el espacio que crean en verano para las actividades del Pabellón Cuba. Son casi las pocas lugares que nos quedan o algunos eventos de provincia, como puede ser la Semana de la Moda que organiza Villa Clara, el evento de Ibero Arte que está en estos momentos sucediendo o va a suceder en Holguín, pero realmente espacios, como te intuimos en los años 80, digamos, un sistema de eventos que promovía todas las visiones que había en el país de la moda no existe actualmente. No existe actualmente. Y has puesto algo que es el dedo sobre la llaga. Nosotros se podía hacer muchísimo más en la orientación, porque sin lugar a dudas las revistas mujeres y las revistas muchachas tienen una tirada muy limitada, 140 mil ejemplares cada tres meses. Eso es una gota en el mar. Desde ahí, siempre... Más bien una gota en el desierto. Bueno, una gota en el desierto. Pero hay que decir siempre que la Federación de Mujeres Cubanas ha tenido una visión extraordinaria sobre este fenómeno. No vamos a olvidar que nuestra querida presidenta Vilma Espín en 1966 creó ese centro de la rampa, centro experimental en 1966, donde se vistieron a las picolineras, a las muchachas de la Ciénaga de Zapata, a las muchachas de la columna Juvenil del Centenario siempre. Y que además, la revista Mujeres ha contado durante toda su historia con grandes especialistas en este campo en toda su época. Desde el inicio, donde tenían hasta crónicas que venían especialmente hechas para nosotros. Esto que estamos viendo, son las revistas que ustedes, estos folletos o magazines que ustedes presentaron en la Feria del Libro. Que presentamos en la Feria del Libro. Y hay que esperar año por año la Feria del Libro para... Hay que esperar año por año y por suerte hemos contado con ese apoyo, que hemos tenido color, que hemos tenido esa posibilidad, una tirada bastante grande. Me siento muy feliz porque a veces se piensa que estos temas son de segunda categoría y la gente puede decir, que la dije, es una escritora quizás hasta de segunda categoría, pero la imagen personal de los seres humanos, como bien se ha dicho aquí sobre la mesa, es la tarjeta de presentación de cada persona. Y cada persona pone en juego toda su posibilidad. y cada persona, lo que dijeron a la gente en la calle, pero sí hay posibilidades de que cada quien vaya encontrando poquito a poco su estilo para vestirse. Lleva tiempo y hay edades, porque por ejemplo, jóvenes y adolescentes, la etapa de la experimentación. Hay un tema que se tocó mucho, sobre el que tendré que volver ahorita, que es el tema económico. Es verdad que uno no se pone lo que le gusta normalmente, sino lo que puede acceder, que económicamente se puede ver muchas limitaciones, pero no hay que olvidar que este país vivió épocas peores. Yo, la generación de mi madre y las anteriores, a veces tenían un solo vestido para el año entero, por año, era un vestido por año que les tocaba, nunca tuvieron un closet lleno de ropa, como suele ocurrir en esta época, y sin embargo sabían llevarlo o usaban adaptaciones. Porque los complementos, cuando uno tiene un vestido base, muy bien lo puede explicar el diseñador Jesús Frías o la doctora, cuando uno tiene un vestido base, los complementos, que puede ser un collar, que puede ser una chalina, que puede ser un sombrero, que puede ser unos pulsos, el mismo vestido se va transformando mañana, tarde y noche. No hay que tener un escaparate lleno de todo lo último, sino que hay que pensar cuál es la vida fundamental, qué hace uno, como bien explicó la Carmen, qué hace uno, y a partir de ese, qué hace uno, es que uno tiene que prepararse y preparar su vestuario. Claro, claro. Y sobre todo, para redondear un poquito lo que pretendíamos, es decir, el modo en que usted se porta, la moda o lo que lleve, puede no estar a la moda exactamente, pero su grado de limpieza, de coherencia con su propia personalidad, lo hará comportarse también. Porque quien va en chancleta, sin zapatos, algún lugar, quien va en camiseta, por sencillamente bajo el argumento de que hay calor, va a tener una actitud que no es la que es la debida en ese lugar. Pero de eso vamos a volver. Yo quiero seguir con nuestros televidentes, pero ahora a través de un correo electrónico que nos han enviado en la mesa redonda, recibimos, dice, compañera, dice Caridad Hernández, me parece que el tema se pudiera utilizar para exponer en la forma que los alumnos que portan uniformes, no todos, pero sí una gran parte, en la forma que lo llevan, es decir, sallas casi convertidas en short, blusas y camisas ceñidas, las sallas ya no se llevan a la cintura, sino a la cadera, y cuidado un poco más abajo, los varones, los pantalones, como si fueran pitusas, con las partes inferiores ceñidas, como si fueran elastizados, bueno, a mí lo que más me sobrecoge es la parte de la cintura hasta donde llega, que yo no lo sabía, baja tanto que ya no se sabe dónde termina la cintura y empiezan los muslos, sinceramente, dice Caridad, no sé cómo se los pueden poner, pero sobre todo, esta situación deja a las escuelas en una situación poco favorable, pues da la impresión que los directivos de las mismas y familiares no toman las medidas necesarias, y duele ver que todo el esfuerzo que este país está haciendo en todos los frentes para que esto empañe un sector tan primordial como es el de la educación, deseo que el uniforme se lleve como es debido, gracias, y reciba mi saludo afectuoso, gracias a ti Caridad Hernández, y yo tengo ya en línea telefónica, hemos pedido a la viceministra Margarita McPherson que nos ayude a explicar esto un poquito porque el tema de los uniformes se las trae, dicen algunos que o no llegamos o nos pasamos, y que se les exige demasiado a los estudiantes, buenas tardes Margarita. Sí, buenas tardes Ailín, para ti y todos los televidentes y radio oyentes. Margarita, ¿qué norma el Ministerio de Educación sobre el uso del uniforme? ¿Son realmente intocables? ¿No puede haber un nivel de flexibilidad que permita que los jóvenes se sientan más cómodos porque se parece más a su tiempo? Sí, bueno, Ailín, realmente nosotros en primer lugar agradecemos a la compañera Caridad que nos haya transmitido su preocupación. Nosotros, este tema del uniforme es una prioridad en el Ministerio de Educación y nosotros ya hemos planteado en otras ocasiones es una actividad que se incorpora en nuestro reglamento escolar. Hay una cuestión que sí es importante que nosotros rescatemos el uniforme, incluso su modelo está acorde para que lo pueda llevar de manera cómoda un estudiante de cualquiera de los niveles. Primera cosa, no es por moda el uniforme, creo que es lo primero que tenemos que tener claro, sino que es la prenda que caracteriza una educación y permite homogeneidad en el vestir de los escolares. Su uso correcto, yo creo que lo importante es que transmite un mensaje, un mensaje de disciplina, responsabilidad, sentido de pertenencia, actitud correcta ante el estudio y por tanto la exigencia de la escuela está en el sentido de que se use adecuadamente. Los varones, el pantalón de uniforme de los varones de corte recto, es un corte recto, no es ceñido como algunos se transforman. La muchacha es una salla, en el caso depende del nivel educacional de que se trate, pero la salla con un largo que esté de una manera adecuada que es lo que se establece en el reglamento. Nosotros tenemos un reglamento escolar que además se adecua a cada una de las características de los centros escolares y se elaboran sus regularidades en cada uno de los centros docentes. Yo creo que es importante que nosotros exijamos que realmente el uniforme se use como la prenda que se vende. No debe ser transformado y ese es un trabajo que nosotros hemos estado viviendo con las escuelas, con la familia, el trabajo que tiene que desarrollarse con la familia, pues allí donde se pueden evitar las transformaciones, con los consejos de escuela, Ailín, que yo creo que es importante que los consejos de escuela también y las organizaciones estudiantiles, porque si estamos de acuerdo que el estudiante con su uniforme debe sentirse realmente en el tiempo que está viviendo, no puede ser diferente, pero tampoco eso, es una manera de entonces permitir que se puedan transformar y realmente usar una prenda que no parece que es un uniforme escolar. Lo que está prohibido son las exageraciones. Las exageraciones, el uniforme, mire, el pantalón tiene un corte que es adecuado para la edad juvenil realmente. No puede exagerarse y convertirlo en corte recto, eso hay que respetarlo y por tanto no puede ser un corte tubo, por ejemplo, o un corte completamente ceñido como si fuera, como dice Caridad, un pantalón elastizado. En eso, en eso están las exigencias de la escuela, que se use adecuadamente. Déjame decirte que en esto también es importante que revisemos porque también tenemos algunas familias que al inicio del curso con las exigencias pues también han considerado extremista la escuela, que la escuela es muy exigente y aquí lo que tenemos que tener claridad es que la escuela exige el modelo que se ha establecido para el uniforme escolar que se respete, que lo respeten los estudiantes y que estos, por supuesto, con su modo adecuado de usarlo, pues puedan transmitir una, realmente, un reflejo y una imagen de respeto, de disciplina, incluso en sentido de pertenencia, de respeto a su colectivo pedagógico, que yo creo que es importante. Margarita, hay normas para los educandos, los educadores también, digamos, los maestros tienen que también observar una disciplina en el vestir. Y otra pregunta porque nos llamaba una abuela que dice que a su nieto en la escuela le levantaron el pantalón porque tenía una media de las que son cortas y le exigieron que usara una media de corte alto. Algo que no se vea como puede ser eso, sí, no es necesario, ¿no? Yo pienso que no. Ahí, lo que nosotros hemos exigido, medias blancas o claras, en las muchachas estamos diciendo, bueno, pues una media que esté a media pierna, una media que se vea que se está usando la media y que no parezca que la persona está sin media. Yo creo que nosotros tenemos que evitar también las exageraciones. Ahora, lo que sí el uniforme establece que se calce adecuadamente un media que no deben ser Ailín en una muchacha, por ejemplo, las medias tobilleras que parece que no tiene media. O sea, yo creo que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ver el justo medio y lo que establece el reglamento de cada centro escolar. Correcto. Y nosotros tenemos que buscarlo y no podemos admitir exageraciones ni en exceso ni en defecto. Ni en el estudiante ni en el maestro. Ni en el maestro. El maestro también estamos trabajando en esa dirección. Nosotros hemos dicho que el maestro también debe ir adecuadamente vestido. Y una de las cuestiones que estamos exigiendo en las escuelas es que las muchachas no se vayan en short, que no se vayan en blusas que son de tirante, con un escote pronunciado. O sea, que realmente tengan un porte y aspecto que esté en correspondencia con la misión que ya están desarrollando. Gracias, viceministra. Gracias por acompañarnos y seguramente siempre tendremos que ver con el Ministerio de Educación. Supongo también que habrá algún análisis porque también pasa la moda y quizás, como decía ella, con las organizaciones estudiantiles se puede llegar a un tipo de, digamos, de análisis de lo que los jóvenes llevan ahora porque hay que reconocer el uniforme que se está usando ahora mismo en preuniversitario es el de mi época y yo terminé en preuniversitario hace como 40 años entiendo que quizás merezca como ustedes me van a aclarar después, a lo mejor yo estoy haciendo peor de lo que me corresponde pero, digamos, hasta qué punto permitir cierta flexibilidad como aceptaba la viceministra no exageración, no el tubo, no el exhibicionismo porque eso va contra las normas de la escuela. Yo voy a pedir el reporte de Oscar Figueredo porque no solo fue a la calle sino que fue precisamente a buscar diseñadores diseñadores jóvenes que tienen que ver y que dan criterios también en relación con la moda. Volvemos a la calle con Oscar Figueredo. La moda es una necesidad porque como mismo nos debemos alimentar, nos tenemos que vestir para salir a la calle. Siempre digo que nosotros somos diseñadores todos los días, cada uno de nosotros cuando nos vestimos que nos ponemos esta camisa blanca en combinación con un blue jean, nos estamos diseñando diariamente. ¿Qué pasa? Que hay equivocaciones en las formas de llevar la moda. La moda se adecua a la persona que es, a nadie se le ocurre, una persona que tenga 40 años ponerse una líquida de esas que tú ves por la calle que las mujeres padecen una media llena de cebolla y es una cosa espantosa que además es un artículo para hacer deporte. Los estudiantes cubanos creen que el único país donde no hay flexibilidad con los uniformes en Cuba. Todos los países del mundo tienen un reglamento incluso las escuelas particulares que hay que llevar con la salla a tantos centímetros de la rodilla el pantalón como debe ser a tres dedos del ombligo hacia abajo máximo. Entonces aquí hay muchachos por ejemplo como María una vecina mía o Cuco su hermanito que él padece un tubo pasta de dientes los pantalones esos amarillos de secundaria es un tubo pasta de dientes así y ella una salla por allá arriba entonces ayer me comenta mira que bueno que tú me entrevistas hoy que ella lleve esa salla y cuando está llegando a la escuela se la cambia y se pone la larga ¿de quién es la culpa de esa? ¿de qué se sucede de su mamá? que le permite que tenga dos sallas piedad de la escuela las dos deben ser del largo que está permitido porque no es el uniforme dentro de la escuela es el uniforme en la calle es el respeto a esa cosa tan importante de este país que es la educación que bueno Nachi ha puesto le ha dado además toda la razón a la viceministra Margarita Maferso quería opinar también la propia palabra que define el uniforme es uniformidad de hecho se hace un uniforme para que haya una igualdad o una homogeneidad y la viceministra decía algo muy importante el uniforme no es una ropa de moda un uniforme para que tenga una vida un límite mínima es de 5 años ya lo que hablabas el nuestro puede que esté un poquito pasado pero igual si la solución que se dio en su momento es válida en los momentos actuales no es necesariamente que cambiar el uniforme y lo es es decir me interesa muchísimo que me corrija esto que yo estaba introduciendo quizás hasta como un ruido en el sistema cuando me toca orientar pero es decir no tiene por qué estar a la moda el uniforme hay escuelas que tienen 100 años del mismo uniforme en la preparación hablábamos de la necesidad de si monitorear los moldes las tallas porque realmente lo que puede haber sido un estilo de molde en su momento en la actualidad ya no se corresponde y eso si se puede pero eso no quita que la imagen del uniforme varíe totalmente o que realmente hay excesos de la manera en que la gente lo usa y después tú dices bueno pero si cada persona que debe llevar un uniforme asume la libertad de exponer la expresión de su manera no hablamos de uniforme cada cosa es un fraque masivo lo que se logra no es que tiene que ver con todo tanto el uniforme de la trabajadora de las tiendas los uniformes hasta de médicos y enfermeras etcétera uniforme como bien tú dijiste es algo que es para que todo el mundo parezca igual y yo creo que eso es lo importante que no tiene que ver en particular con la moda y ahí si son las instituciones las que las instituciones desde la familia hasta las estudiantiles y el poder del límite toda sociedad tiene normas y tiene definiciones y en la vida personal de las personas existen los límites y las personas tienen que moverse entre los límites eso es lógico si no una sociedad no se desarrolla se vuelve anárquica es parte de la formación la viceministra lo decía es decir dentro de la estructura educacional el estar uniformado y estar todo es decir los diferentes biotipos las diferentes manifestaciones que puede tener el ser humano se uniforman como parte de la formación que se está conduciendo sobre todo en esas primeras edades que es tan importante y como acotaba Chuchi es decir eso perfectamente lo que puede renovarse a nivel de patronaje de moldes que pueden no quiere decir que el uniforme no funcione por la tipología que tiene sino que quizás pueda renovarse una sisa pueda renovarse una estructura porque las tecnologías van haciendo que sean mucho más cómodas para moverse para trasladarse incluidos los materiales los materiales nuevos que facilitan cosas exacto y entonces en esa misma medida pueden haber renovaciones pero sigue manteniéndose el concepto y como respalda ese concepto al elemento educacional y formativo que es lo más importante y los artificios por ejemplo estoy hablando pensando en el piercing como le llaman yo nunca he aprendido exactamente como es pero esas cositas se ponen a la nariz o en lugares que no son habituales que hay gente que se llena el cuerpo también de dibujos o de tatuajes me gustaría también que opinaran de todo eso eso no va con el uniforme ni con la escuela la decoración la decoración es un instinto natural del individuo y más en esas edades que como decía Cladis el joven tiende a experimentar hasta que busca su estilo hasta que busca su perfil pero no va con el uniforme es decir son elementos decorativos como no va en determinadas circunstancias determinado collar en un espacio determinados aretes o muchos accesorios cargados porque cuando usted está comunicando y se carga de esos artificios la visual se dirige hacia allá y el objetivo no es ese el objetivo es que todos se vean uniformados para lucir todos esos elementos hay contexto hay contexto que no es la escuela así mismo ocurre en un profesor como ya yo decía o en un médico es decir hay circunstancias en que esos artificios decorativos van con la recreación el esparcimiento y no precisamente con el entorno educativo y lo que hacen es enrarecer o poner ruidos por ejemplo ahora mismo si yo me pusiera un gran collar no estoy comunicando adecuadamente porque estoy llamando más la atención bueno mira he puesto un cuello que a lo mejor me lo critiquen porque desvía la atención respecto a lo más importante en una persona que tiene que dar información lo más importante es la zona de la cara si hay algún otro elemento que disocia la mirada porque además la vista no es que se va realmente interfiere bueno tú decías lo del tatuaje lo preocupante además de que el tatuaje cuando es permanente y en determinadas zonas visibles si crean ruido con la imagen uniforme o no sea uniforme está la agresión física que implica tanto el tatuaje como todos estos aditamentos que ahora se están incorporando al cuerpo que bien es un elemento de moda que puede ser transitorio algunos como esos pisos se pueden retirar pero ya los tatuajes es diferente si hay tatuajes transitorios pero hay la mayoría de los que uno ve normalmente son hechos para una permanencia y de hecho retirarlos después implican y eso hacía poco tiempo estaban comentando riesgos para la salud riesgos para la piel riesgos para la estética de la persona que en un momento tomó la decisión de hacerlo y que ahora quiere retirárselo y que finalmente más que hacer una cosa a favor se vuelve en contra de la persona o como decía una gran actriz en una telenovela brasileña le decía a la hija te estás poniendo la marca del hombre al que perteneces y si mañana cambias de hombre te vas a volver a tatuar otro nombre es decir hoy conversando decía a Carmen que le encantaría que existieran tatuajes pasajeros ¿no? es decir está claro que el elemento estético desde el punto de vista del maquillaje es muy novedoso muy atractivo muy seductor hay pueblos que se dibujan ancestralmente es una como decía es decir es una función es una necesidad del hombre decorarse y en estos tiempos incluso en la ubicación en el cuerpo puede llegar a ser muy seductor pero siempre con un carácter transitorio porque el elemento de invasión al cuerpo y los riesgos que eso puede implicar es lo que me parece que debe manejarse y que debe hacerse mucho más conciencia sobre eso es que la salud también es belleza eso si uno analiza que la salud también es parte de la belleza consustancial a ella todo lo que sea muy agresivo es problemático ¿cómo se puede solucionar? dicen que hay calcomonías la gente joven se pone se las pega y después cuando se baña se borran eso es una buena solución ¿qué pasa? la fama y los famosos a partir de los años 80 marcan época en el mundo de la imagen y si tenemos por ejemplo un futbolista famoso mundial que tiene el cuerpo lleno de tatuajes la juventud tiende a la imitación pero si se piensa en que la salud que es belleza si se piensa en que eso puede ser transitorio si se piensa en que puede existir una infección como los jóvenes que a veces se ponen una musculatura rara con unos productos rarísimos entonces uno empieza a notar que la salud también es la belleza y que la agresión al cuerpo puede convertirse en algo que sea contra la propia persona pero encontrar ese camino es el donde tenemos que acompañar a las personas hacia él bueno hablando de las personas vamos a escuchar llamadas telefónicas que ya tenemos realizadas a nuestro teléfono 831-2484 y está Sarita Molejón nuestra asistente de dirección precisamente recibiendo las llamadas tenemos ya algunas llamadas mire le habla Mercedes Córdoba Boirien profesora de la Universidad de La Habana hoy jubilada me preocupa mucho el uso de camisetas o sin camisa en transporte y lugares públicos y además el uso de nuestros símbolos nacionales como prenda de vestir existe una ley que lo prohíbe que muchos ignoran y esa ley no se ha derogado que me pueden decir en relación con eso la ley 42 y el decreto número 143 muchas gracias José Carlos Ávila Ayala del municipio Olguín provincia Olguín para recordarle que la moda va más allá de la vestimenta y además dice sobre la cultura y la manera de pensar de las personas que viven en una ciudad en un pueblo y la manera de vivir que tenemos por lo tanto debemos de ejercer una moda acorde con nuestro tiempo y acorde con nuestra cultura para que se vea que la sociedad cubana es cada vez más culta y cada vez mejor muchas gracias mi nombre es Maura Martínez de aquí de la cabecera municipal de Matanzas yo quería comunicar que no veo bien los grupos musicales de la gente más joven con esos espejuelos oscuros a toda hora lo mismo de día que de noche en la televisión se ve bastante eso y entonces no sueltan los espejuelos para nada se supone que estos son espejuelos para sol no para una actuación por televisión y eso se haga diseminado por todo el país en las actuaciones de los grupos musicales jóvenes muchas gracias por todo Juana Mendoza municipio Mariana yo lo que quisiera están hablando de la moda porque no hacen moda para las personas mayores no todos para jóvenes sino los adultos de la tercera edad también tenemos derechos y en los maniquíes nada más que se ven ropa de jóvenes no de personas mayores inclusive en las tiendas yo quise saber por qué motivo eso era todo gracias yo le sumo lo que nos escribió Adalberto Balvin Gastelúa dice la mesa debería denominarse las modas y los modos las chavacanerías y las monerías con las modas no debemos referirnos solo al vestuario coincide con una de las oyentes que llamaba pelado etc sino también a la proliferación del mal gusto la falta de poesía en las letras de muchos cantantes los sonidos estridentes que acompañan los distintos programas musicales etc y pregunto por qué esa moda de los medios en particular de la televisión cuando se entrevista a alguien o narra algo se le pone de fondo unos efectos que impiden escuchar lo que se habla está de moda poner programas solo porque las personas los piden aunque su calidad estética o ética no sean lo mejor es que acaso está de moda la anticultura pregunta Adalberto Balvin Gastelúa y yo con esas llamadas y con este correo les dejo la palabra a ustedes una de las llamadas hacía referencia al tema una de ellas sobre el tema de que la moda no es patrimonio de la vestimenta el fenómeno moda abarca prácticamente todas las esferas de la sociedad y había otra llamada también que hacía referencia de que la moda y eso debimos haber empezado el programa yo pienso con esa definición se ha tildado en nuestro contexto de frígola de banal de superficial y sin dejar de tener razón que una cara de la moda pudiera ser esa sobre todo la que está orientada a los grandes públicos a la cosa comercial la moda también tiene mucho de historia de cultura y de ideología entonces es importante cuando hablamos de que no tenemos falta de información la necesidad de ver esas otras caras que también sean caras ocultas para nosotros pero que sí inciden porque ella decía a través de una moda usted conoce un país una cultura un clima una ciudad entonces es importante tener en cuenta que la moda va más allá de la frivolidad y la superficialidad que es lo que le interesa a la gran industria de la moda que llegue a los medios pero que detrás de eso le decía hay un importante grupo de profesionales que trabajan dos años vista para establecer esa tendencia que dos años después se coloca en el mercado hábleme de la tendencia a ver si cuando nos llega que se usa el azul que se usa el naranja este año que se usa esas son marcas que pone quién quién decide qué colores se llevan qué ropa debe usarse qué tendencias son a ver mira yo quería montar sobre lo que Chuchi decía es decir la moda es un fenómeno con dos aristas fundamentales colectivo y efímero en nuestro contexto pueden haber muchas propuestas para que sea colectivo el uso de un grupo de cosas que podemos proponer a mí me parece como decía es decir las propuestas vienen de las grandes empresas y los grandes emporios digamos que justamente trabajan esos ciclos cortos y largos de la moda así pueden haber ciclos de seis meses hasta de un año en cuanto al tema moda pero nosotros perfectamente a la par de estar construyendo un modelo social pienso que tenemos la misión de construir un modelo material es decir construir una cultura material en la cual que acompañe a ese modelo social justamente en la cual la gente además de tener esos referentes tengamos el espacio propio y la opción y la opción diversa y que realmente los modelos foráneos que hoy tenemos en el mercado realmente puedan tener coexistir con modelos propios que me parece que es muy importante sin dejar de desdeñar las referencias porque estamos en un entorno global donde la influencia mediática y comunicativa y de convivencia son evidentes pero el hecho de poder construir modelos propios a partir de conformar una cultura material que como bien se dice no es únicamente en la vestimenta lo tenemos en el mueble lo tenemos en las fachadas de las casas es decir cosas que se han proliferado y se han ya hecho colectivas quizás en el caso de la moda como bien decía otro oyente para la tercera edad el término efímero no es válido para unas personas que tienen limitados recursos adquisitivos y el valor de uso de las ropas debe ser extensivo y alargarse que en el caso de la moda lo que hace es perder su valor simbólico claro ahora mira pero yo ahí me gustaría perdóname un segundito Gladys porque en lo que habló Jesús me interesa muchísimo por ejemplo en el momento que estamos viviendo de emergencias de figuras económicas como son los que los astres y costureras acaban de adoptarse una decisión en ese sentido que trata de promover al sastre y la costurera en detrimento de la importadora crítico de ropa correcto pero hasta que punto tenemos condiciones para orientar a esos hacedores más allá de Gladys y del editorial de la mujer mira remontémonos mucho más atrás antes de 59 comentábamos que en esa época la situación económica de la gran mayoría de la sociedad no le daba acceso a las grandes casas de moda que había en este país inclusive a los diseñadores cubanos que tenían sus propios negocios y yo recuerdo mi mamá toda la vida trabajó en ese sector y me decía que mucho de lo que se resolvía que la cubana por decir de alguna manera portaba en esos tiempos que también era moda y que también estaba la moda venía de la cultura doméstica de costura doméstica que había en el país y que justamente la calle galeana o las calles comerciales constituían las vitrinas de donde la gente se nutría el diseño y después se hacían las compras en los lugares más económicos las telas los recursos y en casa se hacían las cosas de vidriadas no hablemos que casi todas están hoy abandonadas es importante que en esa etapa todavía nosotros teníamos las situaciones económicas difíciles y se hacía el esfuerzo y la gente vestía moda empezó la revolución decía con el primer proyecto que hace la revolución a través de Bisma que fue el taller experimental en el año 66 y durante el 60 70 y el 80 Cuba tuvo una remontada importante del tema de moda ya propiamente dicho en proyectos que dieron a la luz cada cual con su manera de ver con su visión personal un producto una opción de mercado para los cubanos hablemos de Quitrín hablemos del Fondo Cubano de Bienes Culturales hablemos de Contex de la Misón hablemos de Nueva Línea de Proyectos Como Hotel Hablamos de Producciones Opina la Casa Verano fíjate son pequeñas producciones que evidentemente no podían cubrir una gran masa de personas pero eran opciones que empezaban a entrar al mercado cubano en paralelo a la importación que siempre ha existido porque no hay ningún país que pueda austral como mismo te digo la industria de la moda casi nadie es suficiente porque lo que se hace en París cuando usted busca el camino no es de París es en Asia es en otros lugares del mundo y las materias primas no son francesas son de otros lugares del mundo porque el mundo se mueve así si hay un interés económico no podemos perder de vista que detrás de la moda hay un fuerte componente económico hay mercado y se busca la producción en el lugar más barato es decir que sea más rentable para después tener mayores resultados económicos un mercado terriblemente explotador también pero además de que un mercado terriblemente explotador habíamos dicho banalidad frivolidad y que era momentáneo mira todo eso es cuando estamos hablando de la industria de la moda que es parte del mecanismo de la industria de las ilusiones para un poco aquietar y un poco dar consumo a las grandes masas mundiales porque es un mecanismo real de explotación pero como se ha dicho hace un rato aquí el ser humano también tiene necesidad de vestirse por eso yo hablo más bien de la cultura del vestir durante muchos años y sobre todo en una época de oro que fueron los años 80 y 90 fue muy bien entendido ese aspecto de la cultura del vestir con todas estas cosas que se dijeron todas las personas que estamos aquí sentadas por supuesto mira nosotros estamos vestidos de la misma manera que podíamos haber estado vestidos aquí en el año 68 en el 89 en el 93 y hoy en el 2013 o sea cambios en la estructura del diseño del vestuario no son tantos sino más bien un patronaje porque el problema está en la tecnología los tejidos el colorido cuando se dice vamos a poner de moda el amarillo es porque detrás hay toda una industria que tiene que salir de tantas pinturas amarillas de no sé qué no hay por qué hacerle el juego hay que sencillamente decir bueno me pusiste el ejemplo del amarillo no estoy de acuerdo ahí porque el lazo amarillo fue otra cosa bueno el verde habla de verde habla de otros colores el lazo amarillo fue una batalla lindísima que es preciosa batalla vamos un momentico les pido porque se me está casi acabando el tiempo yo pedí que fueran a ver que nuestro programa visitara a una a un emblema de la moda en Cuba Carmen Fiol maestra de la daca por la obra de la vida para esta señora que tiene más de no voy a decirle edad 80 años si claro tiene más de 80 años y sigue siendo una mujer que marca pauta hay que ver su stand en la FIAR para que se den cuenta y el año que viene dicen que viene un libro espectacular de la editorial de la mujer hay que acuñar eso vamos a escuchar a Carmen Fiol el libro mío es la manera de cómo la persona lo primero es la base cómo se hace para hacerse un patrón base que tenga un buen entalle porque también la gente se viste ahora se compró un vestido porque es el que le gusta y es la moda que le gusta pero todas las modas no le quedan bien a todas las personas porque es según la formación de su cuerpo eso en primer lugar en segundo lugar vivimos en un país tropical donde la gente aquí le gusta mucho el poliéster la tela esa que son calienticas y yo desde hace muchos años en televisión lo dije que aquí hacía falta mucho algodón bambula y tela fresca cosa que es muy difícil yo lo comprendo porque eso está en el mundo entero muy caro y el lino por ejemplo que es lo que a nosotros nos viene bien porque aquí no hay un invierno eterno aquí hace un friecito dos o tres días y ya de ahí hay que ponerse ropa fresca pero la gente ahora una parte una gran parte de las personas y de la juventud le gusta mucho ponerse por ejemplo cosas de poliéster cosas con letreros con insignia eso no es el cubaneo bueno Carmen tendrá muchas cosas que decirnos ya hizo la promo Gladys y el libro lo queremos todos puede ser el best seller de la moda el próximo año me queda un minuto para cada uno quisiera no despedir yo siempre me propuse que este programa dentro de todo lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo en la defensa de los valores de la sociedad cubana tratar de impulsar y orientar más que de criticar porque sabemos los problemas que hay sabemos que hay una industria absolutamente deprimida en textiles pero hay por ejemplo una emergencia del trabajo de los artesanos cada uno podría decir en qué medida puede ser orientador este programa dejándole un mensaje a nuestros televidentes qué hacer frente a la carestía frente a la necesidad económica frente a la opción importada que no se parece a nosotros mira yo te dije cuando preparamos la reunión la convicción absoluta que tenemos uno de los pilares de la industria de la moda que es el capital humano tenemos personal profesional y técnico muy capaz de llevar adelante un proyecto de este tipo y yo pienso que lo que nos está faltando es la oportunidad la confianza y el diseño para mí la mayor arma que tenemos en estos momentos es que los pocos recursos que se puedan dedicar a este tema se hagan con diseño y se hagan de una manera óptima es decir que el resultado no sea algo más que viene a engrosar lo que hoy tenemos en oferta en el mercado sino que rescatemos como te decía desde el 60 al 80 los valores que fueron creando pautas de lo que podía ser una moda buena claro había una industria textil muy fuerte quizás hoy pregunto que haría la ONDI para recomendarle a que el diseño forme parte de nuestra vida no solo en la moda bueno justamente es decir cualquier variante de orientación debe tener un respaldo y me parece muy importante que la industria pueda desde la industria textil incluso para que cada quien pueda proveerse de sus propios ingenios de sus propias soluciones creativas tener un respaldo de elementos que puedan tener la diversidad desde el pequeño grupo de producciones hasta la gran industria con las variantes pero si tener un respaldo como decía la misión de la ONDI es tratar de construir una cultura material desde la incidencia con el ministerio de industria al que pertenecemos hasta dentro de todos los sectores o todas las variantes que puedan aparecer artesanías cooperativas pero poder incidir en que la cultura material que nos vayamos conformando vaya justamente manteniendo los mismos principios del modelo social y que no se cierren lugares sino que se abran a ti te queda un segundo me queda un segundo para decir que creo que hay que revisitar el tema hay muchísimas cosas que se han dicho importantísimas funcionalidad comodidad creatividad y grandes hitos que nosotros hemos tenido hicimos del lienzo un tejido de alta categoría pues de telarte hicimos una maravilla hay tantas cosas positivas que hemos hecho que entonces revisitarlas acondicionarlas y adecuarlas al momento yo creo que es algo que es bien importante para la sociedad y para nuestro pueblo y busque la editorial de la mujer de los pocos lugares que nos quedan para orientarnos en moda que sean muchos y que proliferen esos magazines que hoy nos ha traído Gladys donde hay también opciones para las señoras de más edad para la de más peso para todo el mundo que en definitiva tiene derecho a aportar su propia belleza gracias a ustedes les prometo que la semana que viene si están aquí de hecho los caricaturistas y nos vamos a despedir como es siempre poniendo los valores sobre la mesa esta vez con lo que nos puede decir Mario Freixas que es un importante diseñador cubano también los invito ya para el domingo perdón para el viernes que viene vamos a hablar de vandalismo entonces vamos a poner vandalismo sobre la mesa se acaba el tiempo Mario Freixas pone los valores sobre la mesa hasta un nuevo encuentro muy buenas noches estar vestido correctamente no es necesariamente usar una ropa cara sino estar vestido adecuadamente para la hora del día para ir a una reunión para ir a las actividades juveniles para ir a una fiesta para ir a un teatro para ir a un restaurante o sea estar ponerse las prendas de vestir realmente para cada sitio desgraciadamente desde hace algún tiempo esas cosas se confunden y lo mismo podemos ver a un joven con una camiseta en la noche tratando de entrar a un cine o con un short y esas no son las prendas adecuadas cada horario y cada actividad de la vida social tiene una forma de vestir que no por eso quiere decir que no sea una forma moderna de estar a la moda sino que cada lugar tiene su protocolo y su forma de vestir para asistir a esos sitios siempre tenemos que pensar en cuáles son las condiciones que tenemos en nuestro país y de las tendencias internacionales y de las líneas internacionales que se usan que es lo que se adecua a nuestro clima y a nuestra forma de vivir porque no podemos seguir fielmente la dictadura de las tendencias internacionales porque hay ocasiones en que la moda no va con nuestro clima ni con nuestra forma de ser ni con nuestros movimientos sociales la forma de vestir en las personas aunque no lo creamos así habla de de quienes somos o sea esa imagen que nosotros reflejamos cuando estamos vestidos le decimos a los demás como pensamos que decimos como actuamos por eso es tan importante que el reflejo que nosotros le transmitamos a los demás tenga que ver con nuestra propia identidad y con las personas que realmente somos la industria de las confecciones cubanas desgraciadamente después de haber tenido una época de esplendor y una época de gloria con sus marcas con tex con la casa de opina con el instituto de la demanda interna que se dedicaba a estudiar las condiciones y las necesidades de la población hoy por hoy no existe como decía la industria está deprimida pienso que en futuro debíamos un poco ir hacia el rescate de esas líneas y de esas producciones nacionales que en el pasado la gente consumió y la gente amó y la gente usó hoy por hoy tenemos como alternativa las propuestas que hacen los diseñadores del Fondo Cubano de Bienes Culturales en sus diferentes eventos como FIAR pienso que a la gente le interesa consumir el producto nacional pienso que hay muchísimo talento en el país y lo demuestran todos estos eventos y la concurrencia de la población y el consumo de ese producto por eso creo que se debe potencializar que se debe abrir nuevos espacios informativos que se deben promover los diseñadores cubanos dentro de la televisión dentro de los medios de comunicación y como dije crear espacios donde los diseñadores y los artistas cubanos muestran a la gente muestran a la población su quehacer y sus propuestas muestran a la población y suscríbete